Creo que ha sido importante desde los futbolísticos el juego que hemos podido entregar desde los futbolísticos obviamente creo que por ahí a lo largo de las fechas que llevamos tenemos menos puntos de los que quisiéramos tener o de lo que hemos podido llevar a cabo futbolísticamente dentro de la cancha muchas veces por ahí no hemos podido llegar los puntos que merecíamos dentro del partido por las situaciones de gol o por cómo será el partido desde los futbolísticos pero obviamente no hemos mantenido como grupo muy unido muy fuerte porque sabemos muy bien que lo que trabajamos lo que hacemos y que obviamente de acá en adelante ya con un triunfo ojalá poder encontrar los triunfos con Audax también para que ya sean dos triunfos consecutivos que nos puedan ir dando mentalmente mucha más fuerza para poder salir adelante por lo que estamos haciendo como desde los entrenamientos hasta los futbolísticos bien bien primero que nada feliz de estar en esta institución por ahí tuve una lesión que no me permitió estar en un par de partidos pero cada vez que vuelvo a jugar me siento bien cada vez que he estado en dentro del grupo que me siento más partícipe obviamente de cuando cuando me toca jugar medio sintiendo muy bien y obviamente viendo el trabajo que también hacen mis compañeros un partido difícil con un equipo que tiene un entrenador nuevo también que viene de pocas fechas y que ha logrado ganar sobre todo de visita en su última fecha y que obviamente sabiendo que cuando cuando viene un entrenador nuevo en un club se hacen más competitivo desde los jugadores hasta hasta todos y obviamente porque quieren mostrar hacia ese entrenador nuevo la forma el nuevo juego también cambió un sistema venían jugando con línea 4 ellos también en el medio también cambiaron y hoy día nos encontramos con un que se ve muy distinto a lo que era el con su entrenador anterior